hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal bueno ya sabéis que estamos haciendo esta serie de vídeos con los campeones de las grandes ligas hicimos este vídeo que podéis ver ya con el campeón de la premier el manchester city y vamos a hacer hoy me habéis pedido muchos el campeón de italia el inter de milán falta una jornada para acabar la liga faltan cosas por decidir ya analizaremos por supuesto pero el inter es campeón del escudeto ha roto nueve años consecutivos de triunfos de la juventus vamos a analizar venga vamos allá bueno vamos allá amigos de mundo maldini vamos al grano rápidamente el ínter ha ganado el escudeto lo ha ganado de forma brillante de forma clarísima y lo ha ganado dejando muy atrás a la juventus de hecho ahora mismo la juventus está con un pie y medio fuera de la champions porque aunque el milán no fue capaz de ganar al cagliari y todavía no se ha metido en champions lo tiene muy difícil para entrar en la champions en la última jornada tiene que ganar y esperar y eso no va a ser fácil es lo aunque el verdad que el milán juan ante la atalanta en bérgamo el nápoles recibe al verona pero si ganan los dos dejan fuera de la champions a la juventus con lo cual el inter fundamentalmente lo que ha tenido ha sido una una gran temporada en la que ha ganado el título con una autoridad tremenda con antonio conte que a mí me parece el mejor técnico italiano del momento que por cierto no ha renovado todavía con el inter veremos qué pasa para la próxima temporada con antonio conte con un esquema habitual de tres centrales con un equipo bastante ofensivo capaz de presionar bien muy arriba y sobre todo también capaz de salir jugando la pelota desde atrás eso lo ha hecho muy bien muy muy bien el inter y luego con jugadores de un nivel como luka q como varela el mejor centrocampista italiano de la serie para mí del momento como handano vis que ha estado un gran nivel etcétera etcétera vamos a analizar como siempre metemos el bisturí vamos a meter en con los amigos de instat y vamos a ver detalles de este inter campeón falta una jornada para acabar la liga pero bueno los detalles ya no van a cambiar mucho lógicamente es lo único que le falta al inter ya para acabar la temporada esta última jornada bueno quién ha jugado más partidos del inter quién ha participado en más partidos del inter aquí lo tenemos pues es exactamente lautaro martínez aquí lo vamos a ver lautaro martínez con 49 es curioso porque es el que más partidos distintos ha jugado del inter la temporada segundo es nicoló varela con 48 y tercero a graf con 46 lukaku 45 de brieck ha tenido un once bastante razonable bastante habitual de brieck con 43 marcelo prozovic con 43 e iván perecic con 43 y en este momento quiero hablar de lautaro hay jugadores que se pueden marchar del inter uno de ellos es lautaro martínez se puede marchar del inter perfectamente creo que hace esa pareja con lukaku perfecta y luego para mí ya digo varela la capacidad que tiene varela para manejar el equipo ha sido fantástica desde el interior en el esquema con habitualmente tres centrocampistas y dos puntas de 5-3-2 del inter pero bueno vamos a vamos a avanzar un poquito vamos a ver más cosas que me parecen interesantes por ejemplo el líder de asistencias de este inter de milán es a kraft a kraft el lateral izquierdo cedido por el real madrid con 12 asistencias segundo varela con 11 tercero lukaku con 11 ojo a lukaku porque ahora vamos a ver los goles ojo a lukaku porque 11 asistencias es tremendo también para para lukaku cuarto alexis quinto marcelo prozovic y en este momento quiero hablar de agraf de agraf hakim y amigos de mundo maldini porque hablamos de un lateral desde el punto de vista ofensivo fantástico otra cosa es defensivamente pero además puede jugar en la banda izquierda pero ofensivamente con la avenida perfecto el esquema yo creo que fue el equipo perfecto con el esquema de tres centrales y carrilero por la derecha bueno 12 asistencias de goles que es una barbaridad lo de agraf ha sido uno de los jugadores del inter y cuando acabe la temporada en italia haremos el once ideal vamos a hacer el once ideal de todas las ligas por supuesto haremos el once ideal de la serie italiana y vais a ver cómo agraf tiene que estar ahí vamos con total seguridad tiene que estar aún no lo he pensado pero tiene que estar con total seguridad vamos a ver goles esto sí que es una estadística más pura que en cuanto en contese cualquier sitio por supuesto lukaku con 31 y lautaro con 23 luego ya graf con siete que tampoco está mal para ser lateral derecho siete goles los mismos que alexis sánchez cuya temporada a mí no me ha no me ha gustado demasiado la verdad pero bueno lo de lukaku era evidente la potencia que tiene romero lukaku y luego lautaro la la dupla mejor que ha tenido el inter arriba ha sido lukaku lautaro bueno quien que jugador ha hecho más jugadas de gol del inter jugador que ha hecho más jugadas de gol del inter bueno pues lukaku y segundo lautaro pero fijaos que la diferencia de goles porque ha metido 23 lautaro y 31 lukaku la diferencia de goles son muchas ocho goles más lukaku que lautaro pero la diferencia de ocasiones de gol que se han generado no sólo son dos de diferencia 88 y 90 90 lukaku 88 lautaro y luego lógicamente si hablamos de las oportunidades de gol con éxito es decir la conversión de las ocasiones ahí lógicamente es superior romero lukaku yo espero que os gusten estos vídeos me parece interesante que me lo digáis el jugador que más faltas ha hecho del inter es lautaro segundo nicoló varela y el jugador que más faltas ha recibido tercero bastoni por cierto es jugar que más faltas ha recibido es varela varela es el jugador que más faltas ha recibido del inter de milán ya digo que a mí me parece un jugador fantástico si quieres avanzamos un poquito más para abajo vamos un poquito más para abajo pero vamos luego ya entramos en bastoni en en vidal arturo vidal que no ha hecho una buena temporada ni mucho menos gagliardini sensi que ha jugado poco lógicamente por la lesión que tuvo pero bueno vamos a ver más cosas que me parecen interesantes amigos de mundo maldini más cosas interesantes por ejemplo por ejemplo el jugador que más disparos que más disparos ha hecho del 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 inter lautaro otra vez lautaro lógicamente con 132 124 lukaku y luego ya años luz ericsson con 51 esto quiere decir una cosa y es que el inter ha ganado el campeonato y ahora quiero hablar un poquito de ericsson también ha ganado el campeonato de serie a con mucha autoridad pero no ha sido un equipo muy coral en cuanto a los goles porque los delanteros han marcado muchos goles pero luego el resto del equipo digamos que no ha repartido tanto los goles como por ejemplo los reparte los reparte el manchester city eso es algo que tenemos que mirar claramente y luego que hablar de ericsson ericsson estuvo a punto de salir en invierno estuvo a punto de marcharse en el mercado de invierno christian ericsson y final finalmente se quedó para bien del inter porque al final acabó acoplándole bastante bien parecía difícil pero acabó acoplándole bastante bien en un doble pivote en algunos partidos o como juega con tres en el medio en uno de los de los interiores le ha acoplado bastante bien a christian ericsson y ha acabado haciendo un torneo bastante interesante bastante interesante por ejemplo aquí vemos esta estadística que estaba mirando 51 tiros es decir el tercero detrás de los dos delanteros el primero no delantero llamémoslo así 48 tiros a graf o sea a graf siendo lateral derecho ha sido el cuarto jugador que más disparos ha hecho del inter de milán es una barbaridad la graf es una auténtica barbaridad y luego tiros a portería es decir tiros entre los tres palos lukaku 65 lautaro alexis esto es interesante porque alexis aquí sube sube un poquito un puesto se va al tercer puesto disparos entre los tres palos del por parte del inter de milán vamos a mirar más cosas a mí me parece creo que esto es interesante sé que os gusta porque me lo decís todos así que vamos a continuar con por ejemplo por ejemplo quién pierde más balones del inter de milán el jugador que más balones ha perdido ha sido lo kaku bastante lógico lautado 320 lógico tercero vale la 291 jugadores que arriesgan mucho pero pérdidas en campo propio aquí lo estamos viendo ya quién es el que más balones ha perdido en campo propio del inter de milán es lautaro con 67 varilla con 66 aquí no hay demasiados cambios brosevich con 44 esto sí que es una mala nota para brosevich quién recupera más balones del inter de milán de braig el central también que hablar de los centrales por supuesto de braig vamos a apuntar aquí que me parece muy interesante de braig es el jugador que más pelotas ha recuperado y segundo ha sido bastoni y tercero screener es decir los centrales los centrales son clave en el inter en esto lógicamente balones recuperados en campo rival esto es muy importante brozovic muy importante el trabajo de brozovic muy importante el trabajo de brozovic al que voy a apuntar aquí también amigos de mundo maldini porque igual puede merecer incluso hasta un vídeo el separado brozovic con con 74 segundo bastón y con 71 muy buena marca de brozovic a mi brozovic y quiero detenerme un momentito en brozovic porque es un futbolista que yo le empecé a ver en la eurocopa en no en la eurocopa en un en partidos de su de croacia sub 21 jugando bastante cerca de la media punta bastante cerca de la media punta un día lo puedo demostrar con vídeos todo eso de brozovic bastante cerca de la media punta y al final se ha ido retrasando retrasando y se le ha convertido por parte de conte en un buen muy buen medio centro que lógicamente juega en esa posición en la selección croata así que de brozovic también quería yo meter un poquito el bisturí hablar algún detallito no de de brozovic vamos a avanzar un poquito disputa el jugador que más ha ido a la disputa del inter ese lukaku lógico segundo lautaro lógico también vamos a ir terminando yo creo ya hay disputas aéreas quién es el jugador que más pelotas aéreas disputa de braig con 188 segundo lukaku con 171 ya falta un partido y ya no va a cambiar el no va a cambiar estos estos registros cambiarán digamos algún número pero pero no el que el que más lo hace no digamos no regates cuál pensáis que es el jugador que más regatea del inter lukaku esto sí que es interesante lukaku el jugador que más regates hace del inter lukaku tiene habilidad aunque pareja que sólo potencia es un jugador que tiene habilidad segundo lautaro tercero varela fijaos que en estos parámetros no entra demasiado alexis sánchez y regates con éxito una cosa de intentar regatear y que tenga éxito regates con éxito el que más regates con éxito ha hecho vamos a darle una tercera vez aquí es a ver no vamos con los regates nada nos quedamos en los regates porque aquí no este este parámetro no me funciona bien bien no pasa nada no pasa nada estamos aquí improvisando qué más podemos poner pasos de finalización me parece interesante bueno quién que es el jugador que más pases ha dado en el inter de milán brozovic el que más pases ha dado brozovic lógicamente ahora ojo es suelen ser los centrales aquí es un medio centro como el segundo bastoni fijaos que brozovic está primero y luego ya tenemos a bastoni a screener y a de braille y luego pases efectivos es decir pases correctos también brozovic efectividad los pases tanto por ciento efectividad los pases ranokia bueno esto esto no vale mucho porque es que se ha dado pocos pases y todos son buenos esto ya no sirve vamos a terminar amigos de mundo maldini con pases de finalización que sí me parece interesante pases dañinos para el rival a graf a graf 63 pases de finalización segundo varela con 31 es tremendo lo de lo de a grafe bueno vamos a acabar con centros porque más centros ha dado a graf también en fin yo creo que con todo esto podemos tener alguna serie de digamos de como diría yo de decisión final no yo creo que en el inter ha sido muy importante graf muy muy importante lo estamos viendo por supuesto se habla de lukaku se habla de varela clave se habla de los centrales clave quizá de jandanovic clave de lautaro importante pero a graf ha tenido una participación permanente en el juego de ataque lo estáis viendo de ataque del inter y luego al defender con tres lógicamente estaba más protegido el equipo con lo cual este inter que ha hecho esta liga fantástica y se quedó fuera de la champions en la primera fase en un grupo muy igualado un gol en el último partido un gol le hubiera bastado para meterse acordaos ese empate a cero ante el shaktar un gol del inter se hubiera metido fue un grupo muy igualado y al final inter se quedó fuera pero ha sido una gran temporada para el inter de antonio conte ha sido una gran temporada a pesar de este tropiezo en europa para mí grandísima temporada ha roto la hegemonía de la juventus y me parece que este vídeo era más que merecido y vamos a hacer también y hablaremos del inter lógicamente cuando hagamos el vídeo que haremos de el once ideal de la temporada de la serie a vamos a esperar que acaben todas las ligas que aún no acaba ninguna y en cuanto acaben 11 de la serie a lo que sí vais a tener ya estos días también es esto mismo pero del bayer de munich porque no acaba la bundesliga pero evidentemente el bayer es otra vez campeón por 9 por 99 temporadas consecutivas novena temporada consecutiva y vais a tener esto mismo pero del vayer de munich un abrazo amigos de mundo maldini chau 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 chau